Haga parte de la ruta 130 Italcol y obtenga estos tres beneficios, pigmentación, tamaño y productividad. Así, su huevo vale más y le cuesta menos. Pregunte a su especialista Italcol cómo participar y reciba descuentos, premios, entradas a eventos técnicos y muchos beneficios más. Italcol, su aliado para crecer. Muchas gracias a Italcol por la invitación a participar en este segundo seminario Expert 2020 y vamos entonces a comenzar con esta charla sobre bioseguridad interna en la postura comercial. La agenda que traemos es la siguiente. Vamos a hablar sobre los principios y fundamentos. Luego vamos a hablar cuáles son los desafíos. Vamos a luego dirigirnos hacia la parte de la bioseguridad interna en cuanto a la verificación de los riesgos más importantes, pero solo enfocados a la parte de las líneas de separación. Y luego vamos a finalizar con la parte de evaluación y verificación. Es importante que nosotros tengamos en cuenta, sin embargo, cuáles son los tres tipos de conceptos de bioseguridad. Primero, la bioseguridad conceptual, que es tener separada la operación. Este es el ideal cuando de pronto tenemos un, montamos una granja, un pedigree, y pues nosotros tratamos de que el lugar esté separado de las vías principales y que no hayan otras explotaciones circunvencidas. Eso no es siempre lo que ocurre, especialmente en postura comercial, cuando hay cercanías de otras operaciones. Este, en la parte de abajo, vemos esta fotografía en el Estado de México con muchas operaciones muy cerca. Entonces, la bioseguridad conceptual aquí, pues es muy difícil de poner en práctica y tenemos que apoyarnos de lo que es la parte de bioseguridad estructural y la bioseguridad de procedimientos, que es en lo que vamos a tocar hoy y especialmente en lo que es la definición de las líneas de bioseguridad. No vamos a hablar tanto de las externas, porque aquí en esto, por ejemplo, podríamos hablar de la línea de bioseguridad externa de este sitio y de la misma operación teniendo una condición que los ayuda en la separación de la vía. Y vamos a hablar de la parte de cómo implementar y practicar esos movimientos. Entonces, cómo establecer esos conceptos de líneas de separación y los mapas. Y luego, como basados en esos mapas de riesgos, vamos a implementar y practicar los movimientos internos y esto que estamos haciendo, que es la educación continua y entrenamiento de cada uno de los operarios que están interactuando con la operación. Entonces, el primer concepto es que la bioseguridad en cualquiera de esos protocolos normalmente tiene un componente de bioexclusión. Todo lo que es en el escrito del protocolo o el procedimiento que trata de prevenir que un agente entre dentro de la operación. Esto normalmente lo practicamos muy bien en medicina veterinaria en las operaciones. Siempre estamos pensando que bioseguridad es eso, lo que no venga de afuera. Y fallamos mucho en la parte de biocontención, biomanejo y en la segregación. Que ese es el enfoque grande de esta charla. ¿Cómo lograr que nuestros protocolos tengan una mejor biocontención? Ya que estamos trabajando con material biológico, con animales vivos, con huevo, con desechos, con mortalidad. Todo eso potencialmente produce contaminación. O sea que dentro de la operación eventualmente se pueden acumular contaminaciones que paulatinamente comienzan a ser el enemigo número uno porque las poblaciones que tienen más alto riesgo son enfrentadas a poblaciones que ya son resistentes. Entonces tenemos que pensar en este concepto para determinar cómo hacer el mapa y el flujo basado en ese mapa interno de la bioseguridad interna. Y la parte de biomanejo que es todos los procedimientos que hacemos adentro como las aplicaciones de vacunas, las aplicaciones de terapéuticos, todos los manejos, los equipos, todo lo que se haga para tenerlo en cuenta en la potencial diseminación de contaminación de lugares que potencialmente pueden ser más fuentes de contaminación para animales más susceptibles. Y hacemos un trabajo con la segregación. En otra manera de explicarlo, entonces como ahorita se ha visto mucho en la parte del COVID, en esta pandemia que se enfrenta a la humanidad, se trata de crear poblaciones estables. Entonces nosotros separamos a la población resistente de la población susceptible y los infectados. La población susceptible pues son todos esos, la población por encima de los 60 años, población de los ancianos, población con riesgos. Entonces se tiene que separar de la gente resistente. ¿Cuáles son los más resistentes? Pues son los jóvenes, ¿sí? Porque ellos pueden ser considerados que son, van a tener un episodio respiratorio, pero pueden sobrevivir mucho más fácilmente. Si nosotros hacemos esto, entonces en general la población se forma un concepto de estabilidad. En postura comercial y en general en medicina de poblaciones, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Determinar cuál es esa población más resistente. En el caso de postura comercial, ¿quiénes son? Son los animales más viejos, los animales que ya se han enfrentado a un programa de vacunación completo, de vacunas vivas, vacunas inactivadas. Su sistema inmune está más preparado. Han enfrentado bacterias. Hay una circulación natural de bacterias. Entonces uno debe separar esa población resistente. Entonces tenemos que tener en cuenta el historial clínico, el potencial de exposición, signos clínicos, perfil de la mortalidad, riesgos de interacción. Las pruebas diagnósticas es cuando las pruebas de laboratorio se deben de incorporar para uno definir ese tipo de poblaciones. Si nosotros no tenemos definido eso y simplemente estamos manejando todo en un total sin tener en cuenta el movimiento de personal, equipo, material biológico, entonces se forma lo que es una población inestable. Esto es lo más crítico que nosotros debemos de pensar para la bioseguridad interna. Si nosotros no tenemos en cuenta esto, siempre vamos a lidiar con una inestabilidad porque no hemos roto. Aquí estamos rompiendo los potenciales ciclos de contaminación porque estamos separando los susceptibles y los infectados con los resultados, con las observaciones de laboratorio, con los análisis de riesgos para poder separar esto. ¿Cómo se ve en un ejemplo? Aquí entonces estoy formando una población, esto es traído de un ejemplo en porcicultura, pero coloqué las fotos de una operación de postura porque se trata, por ejemplo, en cerdos se manejaba mucho lo que es la parte de gestación y maternidad junta. Entonces, cuando yo manejo gestación y maternidad junta, se forma una población que no es estable. En cambio, cuando separo las gestantes de la maternidad, las gestantes son los animales que tienen más contaminación, que tienen más resistencia con respecto a la maternidad, la maternidad va a tener contacto con el lechón. Entonces, estoy definiendo una estabilidad. Lo mismo se trata acá. Demos el ejemplo de postura comercial. Aquí tengo el levante, son los animales más susceptibles y lo que estoy haciendo es separando totalmente que la forma en como yo voy a definir mi mapa para la interacción de personal, tareas, movimientos de material biológico, aplicaciones de vacunas, biomanejo, van a estar consecuentes en tratar de manejar esto como una población que es resistente, cosa de que esta población no va a ser un riesgo para la población que está apenas recibiendo las primeras vacunas vivas, las primeras vacunas inactivadas. Todavía no tienen un sistema inmune bien consolidado con respecto a los antígenos que deberían de ver las condiciones de bacterias pululantes en el medio ambiente. Todo esto nos ayuda. En cambio, si nosotros tenemos que manejamos todos esos animales sin tener una separación clara, esto es la inestabilidad. Esta inestabilidad me va a dar un riesgo mucho mayor para que ninguna práctica de bioseguridad funcione. Entonces, vamos a seguir avanzando. Este concepto del doctor Gregory Martin, que es un consultor en Pensilvania, en el área de Pensilvania y Estados Unidos, es de grandes posturas comerciales. Y ven cómo él dice que la bioseguridad debe tener componentes de barreras físicas, barreras químicas y el uso del sentido común. Esto es muy práctico. Las barreras físicas, lo que él está hablando es de esas líneas de separación, las líneas de separación tanto externas, que es la bioseguridad externa, en lo cual nosotros estamos haciendo todas las prácticas de bioexclusión y las líneas de separación interna dentro de nuestra misma operación para manejar las contaminaciones, ciclos de contaminación y cortar contaminaciones dentro de nuestra misma operación. Los factores, las barreras químicas son el uso de los rodenticidas y los insecticidas, porque también estos se vuelven en reservorios y vehículos para perpetuar los problemas dentro de una operación. Entonces, eso hace parte de nuestra estrategia de bioseguridad. Y el sentido común. Ya nos están diciendo la información del laboratorio, la información de las aves, que debemos de proceder para hacer una adaptación en el movimiento de personal y equipo, porque hay un lote de tal edad que está dando una sintomatología. Pues, obviamente, las tareas deben ser encaminadas y los movimientos de personal y movimientos de equipo y reparación y mantenimiento tienen que tener en cuenta esto para adaptarlo a la condición nueva que arriba. La información debe servirnos para ajustar nuestro programa de bioseguridad interna para poder, por ejemplo, determinar que ese grupo de aves, pues va a ser, si va a ser vista por el veterinario, va a ser la última población que él va a ver, no va a ser la primera. Que si van a ser necropsias, va a haber un sitio de necropsias asignado y el sitio de necropsias para esas aves, pues va a ser muy cerca al lugar de composta. Todos esos detalles son importantes para disminuir la parte de los riesgos de contaminación interna. ¿Cuál es el enemigo número uno de la contaminación? La presencia de materia orgánica. Nosotros, con las botas, las manos, los equipos, vamos llevando y moviendo esa materia orgánica que tiene bacterias y virus contaminantes. No voy a hablar de los otros porque no es el tema de hoy, quizás en el futuro, pero hoy nos enfocamos al desafío que es la materia orgánica dentro de lo que es la bioseguridad interna. ¿Cuál es el otro factor que hemos de tener en cuenta? Que las bacterias y virus tienen diferentes grados de resistencia hacia lo que es la limpieza y la desinfección. Hay bacterias que son más susceptibles como las bacterias gran positivas que tienen un gran porcentaje de proteína, de péptido glicano, que los hacen más susceptibles. En cambio, las bacterias gran negativas son más resistentes, naturalmente. Y virus que son lipídicos o tienen una envoltura, también son más susceptibles porque es como si tuvieran grasa. Entonces, un detergente los puede inclusive comenzar a eliminar. Pero hay virus que son desnudos, virus que no tienen esa envoltura como los virus de anemia, los virus rotavirus, los reovirus. Y esos virus, entonces, lo que hacemos es tratar de disminuir la carga. Y lo mismo en cierta cantidad de bacterias. Disminuimos la carga, pero no la eliminamos. Entonces, tenemos que trabajar también con ese concepto para tener en cuenta dentro de lo que es el movimiento interno con las personas, el material biológico y lo que es el equipo. Entonces, cuando nos comenzamos a enfocar en la bioseguridad interna, tenemos que comenzar a ver cuáles son esas líneas potenciales internas de separación. Quizás nosotros hablamos cuando decimos, no, es que yo no puedo manejar un todo dentro, todo fuera porque tengo condiciones de edades múltiples. Entonces, puede ser difícil, es más complicado, pero no es imposible. Y tenemos que al menos lograr, como les voy a mencionar en postura comercial, tres unidades grandes. Una que es la zona de levante, otra la zona de producción y otra lo que es la composta o el manejo de la mortalidad. Esos tres componentes mínimos deben de estar en su mapa de riesgos. Esto no es una, es copiar y calcar de una granja a otra granja. Cada granja debe ser analizada de acuerdo a su mapa aéreo, de acuerdo a su condición del flujo. No podemos cambiar cada una de las granjas, pero lo que podemos hacer es cambiarlas y definir las líneas de bioseguridad interna, adaptarlas basadas en estas condiciones de riesgo. Entonces, podemos hacer no solamente el sitio de producción, que sería ideal, ¿no? Hacer el sitio de producción totalmente separado al sitio de levante. Pero si no, entonces lo podemos hacer por la unidad de producción y tratar de dividir que el personal de levante tiene una exclusividad en sus tareas, tiene un uniforme, unas botas de colores diferentes de calzado para nosotros poder comenzar a hacer el monitoreo de posibles violaciones de tráfico, para poder uno determinar cómo, como somos seres humanos, pues la mayoría de las fallas de bioseguridad están asociadas a esos hábitos, a esas rutinas, a el no poder adaptar o adoptar esas nuevas rutinas. Y esa es la clave, esa es la clave, el poder tener formas de verificación. El color de las prendas es uno de los factores que puede uno comenzar a introducir. El edificio o el galpón, también lo vemos mucho en las maternidades de cerdos, sobre todo cuando hablamos que la maternidad está muy cerca de la gestación y lo podemos hacer aunados a que colocamos un filtro como un tapete sanitario o un banco danés. Yo sé que los bancos daneses no han sido usados muchos en la agricultura porque es un concepto más de porcicultura, pero ahora en los Estados Unidos y en la agricultura comienza a hacerse uso y vamos a hablar más adelante de eso, que es un banco danés y es simplemente una barrera física para poner en práctica la disminución de los riesgos de contaminación basados en el calzado y las manos. El calzado y las manos. Ustedes lo van a ver. Luego podemos hablar de una sección o salón o el espacio aéreo. ¿Qué? Esto es más complicado, depende mucho de la forma de distribución. No creo que lo practiquemos mucho. En agricultura, particularmente en una zona de producción de huevo comercial, lo veo en cuanto al manejo del huevo comercial, el área del almacenamiento del huevo para uno poder también manejarlo como un potencial espacio de contaminación para poderlo separar. Entonces, tenemos este primer, lo voy a mostrar de diferentes maneras. Tengo aquí unas unidades de producción potenciales, tengo la pollita de cuatro semanas, tengo la pollona hasta las 12 semanas, tengo las posturas comerciales, tengo el área de despacho, tengo el almacén de huevo. podría ser que tuviera inclusive estos otros, pero puedo comenzar a pensar acá, ¿será que puedo, lo ideal sería tener esto o esta zona de levante de cuatro a doce semanas juntas? Podría ser, pero que tuviera una separación de las aves más adultas. Estoy en una misma operación, ¿puedo hacer la separación? Sí, señor, sí se puede hacer la separación con normas de delimitación de líneas de bioseguridad interna y luego hacer que el movimiento de personal, equipo y material biológico sea acorde a esa definición y eso es en lo que vamos a ir trabajando paulatinamente. Esto es un ejemplo, una forma. Entonces, tengo las líneas de separación externa que es para la bioseguridad externa de la operación, pero, por ejemplo, puedo tener la unidad de composta aquí, esto es una sola edad y entonces a cada nave le tengo una separación y cada nave tiene un, puede ser un banco danés o un tapete sanitario para su flujo de entrada y tener las, puedo usar botas desechables, puedo usar un pediluvio o puedo usar un banco danés, esto es un banco danés, simplemente el banco danés es una caja de madera o lo que sea para tener una altura de 50, 60 centímetros y lo ancho es que bloquee la entrada o el flujo de la persona para que lo obligue a aquí a sentarse, quitarse el calzado de un lado para pasar al otro y lavarse las manos. Esto puede incluir adicional de involucrar una ropa como un overol, puede ser adicional, pero lo básico, lo básico es la parte de, como menciona aquí, si ven, la madera está bloqueando, las botas están allá, el overol, o sea, la persona tiene que dejar su calzado aquí de este lado y entonces tenemos las líneas de separación externa y tenemos las líneas de separación interna, sí, tenemos las líneas de separación interna y tenemos el manejo de la parte de las oficinas separados y donde se va a hacer el lugar de la composta también totalmente separado. Aquí tengo involucrando lo que es el almacenamiento y empaque del huevo y el área de almacén con refrigeración de huevo comercial. Entonces, tengo las unidades, tengo aquí el área de entrada con los filtros sanitarios, con la ducha y los baños para entrada al área de la recepción y va a haber personal exclusivo que hace el trabajo aquí que ese personal no tiene por qué estar en contacto con los animales en producción, ellos simplemente reciben el producto, hay unos vehículos o unos carritos que van a llevar esto y va a haber una separación para que haya una delimitación del flujo unidireccional de ese huevo comercial para que sea almacenado, que aquí están todo lo que está en producción, yo puedo tener el levante ahí mismo cerca, aquí el levante está en otra área, pero si quiero, puedo decir, aquí está el área del levante y el área del levante es manejada de una manera totalmente diferente. Entonces, estoy teniendo en cuenta la edad, el estado productivo, la susceptibilidad, el riesgo, el manejo de la salud, lo que decía los enfermos, los animales sospechosos, si una nave de estas tiene una manifestación clínica, esa es la última nave que se maneja y hay un aislamiento y se tiene en cuenta de que si no había un tapete sanitario ahí para que la persona pasara de una nave a otra, se coloca un tapete sanitario para esa línea de marcación potencial para el movimiento del personal y el manejo de las aves muertas también, de la recolección de las aves muertas. ¿Cuál va a ser el punto? Va a ser el último punto de recolección de aves muertas si ese fuera el caso. De nuevo, el sentido común tiene que estar acorde a esta condición. Puedo tener entonces un banco danés y acompañado también de un pediluvio, de un tapete sanitario. Puede ser que entonces aquí está el área sucia y entonces hay el calzado es diferente, el lavado de las manos y ya hay un acceso al área donde está la zona de los animales totalmente limpia. Puede ser que haya lo que les mencionaba, cambios de colores. Digamos que esto estaba en una zona de transición. Este uniforme café es para la zona de transición. O sea, ya estoy dentro de la operación, ya he pasado de la línea de bioseguridad externa, el filtro de bioseguridad externa y aquí simplemente este es el uniforme de tránsito, de tráfico y cuando la persona va a llegar al área del levante, entonces tiene que estar o del área de producción tiene que estar con otro tipo de calzado, otro tipo de uniforme. Puede ser complementario, o sea, puede ser simplemente que haya el calzado y las manos o puede ser también que involucre otro uniforme. El correcto uso, y vamos a mostrar un trabajo que no porque nosotros estemos usando un tapete sanitario, un pediluvio, quiere decir que lo estemos usando bien. Les voy a colocar un estudio, un ejemplo y lo mismo del Banco Danés. Aquí se trata de que la persona haya cambiado del área sucia al área limpia, el calzado esté del otro lado, se pueda sentar, no que esté parado y esté tratando de hacer equilibrio y luego vaya y se haya limpiado las manos para poder tener acceso al nuevo calzado y al área que se va a comenzar para trabajar. Pueden pueden haber diferentes tipos. Aquí veo que hay una barrera, que es un banco danés y también hay un tapete sanitario. El lavado de las manos está aquí el otro, pero el otro lado hay un gel para usarlo. Lo ideal sería que las personas se lavaran las manos después de que ya se han sentado para que como les voy a mencionar más adelante vean que es importante seguir esos casos. Bueno, pero quiero contarles que ustedes pueden tener las líneas de separación bien hechas y ustedes comienzan a usar estas herramientas para los filtros sanitarios, sea un pediluvio, un banco danés, un banco dinamarqués o pueden usar una ducha, pero si no se usa bien no sirve. Este es un estudio que se hizo en los Estados Unidos en la Universidad de Minnesota y la doctora Sandra Mass eso está publicado si lo quieren ver y leer más en detalle. El gobierno de los Estados Unidos regalaba el desinfectante para los casos de brotes de enfermedades como influenza aviar o como la situación del PET o del virus de respiratorio y reproductor del cerdo el PERS y lo que la gente del gobierno comenzó a decirles a los productores fue que ellos estaban usando el desinfectante como si fuera un detergente que lo estaban desperdiciando que mejor era que el gobierno compraba un detergente que era mucho más barato que ese desinfectante que se estaba no usando de manera adecuada entonces entonces ellos propusieron un estudio y se organizó con la Universidad de Minnesota con una estudiante de maestría de Australia y ella lo que hizo fue sentarse a negociar cómo iba a ser ese protocolo con los productores y la gente del gobierno del USDA del departamento de agricultura que donaba o subsidiaba el desinfectante entonces se colocaron entonces la idea era sets de botas que eran untados con materia fecal de cerdos e inoculados con E. coli se embardunaban sobre los sets de botas y se hacía la simulación primero de hacer un paso por un pediluvio de agua y el otro era un pediluvio de desinfectante entonces se hizo que el primer grupo no tuviera no pasaran las botas por el agua ni tampoco por el desinfectante y ustedes ven la cantidad de E. coli de bacteria ahí está son millones de bacterias 2.78 por 10 a la 8 son millones de bacterias y la desviación estándar es la siguiente o sea que primero era el control positivo demostrando que realmente el inóculo funcionaba y que el E. coli se podía aislar de esa cantidad de materia fecal que se había con la cual se había mezclado luego entonces el primer protocolo fue lo que supuestamente el USDA dijo que la industria estaba haciendo que era las botas no se pasaban por el pediluvio sino que las botas el operador pasaba pasaba sus botas sobre el desinfectante y entonces se pasaron esas botas por el desinfectante y se vio que no hubo ningún cambio acuérdense que esto es un logaritmo 10 a la 8 o sea prácticamente no hizo nada o sea se paró las botas con esa materia fecal y con el inóculo de E. coli y no pasó nada luego entonces Sandra dijo bueno yo he visto que los los productores de aves especialmente en los pedigrís ellos usan un cepillo para aplicar el desinfectante cuando se paran sobre el pediluvio del desinfectante entonces igual no pasaron las botas por el por el agua sino que las pasaron por por el pediluvio del desinfectante pero con un cepillo lo lo restregaron por dos minutos y eso disminuyó un logaritmo un logaritmo nada más de 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 bacterias de 10 a la 8 bajó a 10 a la 7 luego dijo por qué no hacemos que perdón perdón aquí el lo que se hizo no se hizo el cepillo sino se separó sobre el desinfectante porque los productores dijeron no el desinfectante la casa productora del desinfectante ellos dicen que el efecto de desinfección se logra después de dos minutos entonces lo que hizo fue dejarse las botas por dos minutos para tratar de ver si el desinfectante obraba en lugar de solo para solo pasar las botas por el desinfectante dejar las botas por dos minutos y solo disminuyó un logaritmo luego entonces la siguiente es lo que dijo Sandra que hacían algunos productores en los pedigris de aves en ese momento en el 2013 2014 con el brote de influenza y era decir que veía como la gente aplicaba el desinfectante con el parándose sobre el desinfectante pero también usando un cepillo por 30 segundos lo aplicó y se fue totalmente la contaminación o sea no se no se colocó en el agua sino simplemente se pasó por el desinfectante entonces ella dijo bueno vamos ahora a pasar las botas con material fecal e inoculada con E. coli por el pediluvio de agua y cepillamos por 30 segundos y no pasamos esas botas por el pediluvio de desinfectante y entonces se disminuyeron tres logaritmos o sea el efecto del agua el efecto de limpiar era mucho mejor que simplemente pasar las botas por un desinfectante o dejarlas durante dos minutos por un desinfectante sin haberlas limpiado el solo limpiar podía bajar tres logaritmos y luego dijo bueno entonces ahora después de hacer eso volvamos a repetir de que pasamos esas botas inoculadas con E. coli en materia fecal por el pediluvio de agua y por 30 segundos y luego que hacemos el tratamiento pasamos esas botas al pediluvio de desinfectante y realmente se eliminó la contaminación normalmente si estuviera en vivo y en directo les haría la pregunta al 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 podio pero aquí podría hacer una pausa y alguien preguntar si usted fuera el jefe de bioseguridad y el que va a decidir cuál protocolo adoptaría el 4 o el 6 aquí le estoy mostrando los dos únicos que funcionaron el 4 y el 6 aquí podrían pausar y hacer una encuesta levantar la mano quienes opinan que adoptarían el 4 y quién es el 6 y por qué cada uno de ustedes lo haría y hago una pausa pero bueno les voy a si usted hiciera una pausa les voy a dar la respuesta ahora que lo discutieron y es que obviamente aquí en los dos hubo no hay diferencia estadística significativa porque a veces cuando lo busco lo pregunto en vivo y en directo las personas dicen ay porque aquí es 20 y aquí es 120 y aquí es 45 este quiere decir que está mejor no señor no hay diferencia estadística porque estos son millones de bacterias esto no es nada y esto no es nada o sea los dos números son iguales tanto 20 como 120 y 45 y 268 es exactamente lo mismo pero lo práctico es que aquí usted está dejando materia fecal en el periluvio del desinfectante o sea que está haciendo está disminuyendo la vida media útil del desinfectante que la siguiente persona que pase por ese ese periluvio el desinfectante ya va a estar gastado y quizás la tercera o cuarta persona ya eso no es ni sanitizador ni está haciendo nada sino que está haciendo una contaminación cruzada en cambio aquí la suciedad se está quedando en el periluvio del agua porque aquí cuando yo estoy cepillando por 30 segundos estoy eliminando la materia orgánica y el periluvio de desinfectante no está acumulando materia orgánica en la misma tasa o ritmo que lo haría el protocolo 4 entonces aquí estamos realmente utilizando la herramienta del tapete sanitario de manera adecuada y esto se ve todos los días créanme en los Estados Unidos en el área de California de posturas comerciales que he visitado la gente usa periluvios tapetes sanitarios de desinfectante sin usar una caja separada o al menos dividir la poceta que tienen con dos o tres ladrillos para que mitad de la poceta tenga agua y mitad de la otra poceta tenga desinfectante para que el desinfectante y no estoy hablando de cubrir sino estoy hablando de no agregar materia fecal simplemente ese desinfectante o ese tapete sanitario no está funcionando entonces mucho cuidado con esto de que de pronto ustedes estén teniendo tapetes sanitarios totalmente infuncionales y lo otro es algo que veía mucho en el pasado y se ha comenzado a corregir y es que cuando yo he encontrado a veces que tenían la poceta de por ejemplo este es el área este es el banco danés o esta es la entrada a la granja aquí está la granja y entonces encontraba que la poceta o el pediluvio de agua estaba primero y luego de manera vertical encontraba el pediluvio de la poceta para el desinfectante o sea cuando yo entraba a la granja hacía un buen procedimiento de bio exclusión o sea que yo limpiaba y luego desinfectaba pero cuando la persona ya había visitado la granja y tenía materia orgánica lo primero cuando estaba saliendo se estaba parando o tenía que pasar por los lados de la poceta del desinfectante o sea que el procedimiento no podría ser llevado a cabo de manera adecuada porque la estructura de la bioseguridad la bioseguridad estructural no estaba de acuerdo entonces tiene que ser paralelo paralelo a la a la entrada o sea que yo encuentro la poceta para el agua y tengo la poceta para el desinfectante de esta manera cuando yo entro a la operación puedo hacer limpieza y desinfección y entro y cuando salgo de la operación hago limpieza y desinfección y salgo entonces estoy haciendo todos los pasos de bioexclusión y biocontención de manera adecuada y el pediluvio realmente me está funcionando o el tapete sanitario me está funcionando de la manera adecuada ¿cuál es el otro estudio? este estudio muy bonito que hizo en 2016 esta estudiante de la universidad de Iowa Cassandra Fitzgerald y ella había montado estaba lidiando con problemas de PET de diarrea entérica de los cerdos y ella tenía un buen sistema de bioseguridad ella tenía había montado los bancos daneses y tenía duchas y no entendía por qué especialmente la maternidad seguía teniendo problemas a pesar de que estaba haciendo todos los los programas de retroalimentación de control de higiene y entonces un día llegó y encontró buscó un este polvo en la en una farmacia veterinaria en un almacén agropecuario perdón ahí en Iowa que se ilumina uno lo ilumina y produce fluorescencia cuando uno apaga la luz entonces ella se le ocurrió colocar ese ese polvo antes de que la llegaran las personas como un metro y medio ustedes ven acá antes del cajón donde las personas se sentaban este es el lugar donde deberían de colocar los zapatos y básicamente ella venía después de las 7 de la noche a ver a oscuras cómo cómo de pronto podría encontrar si este material se podría ver en 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 otros lados de la de la operación adentro de las duchas y sorpresa la encontró hasta en los lockers no solamente en las en las chapas o en las sino que las personas estaban estaban contaminando el calzado no se estaban lavando bien las manos y estaban contaminando hasta los lockers después de que ya se habían duchado o sea los lockers ya había contaminación esto diciendo que no quiere decir de que porque tú coloques igual que con el pediluvio si colocas un banco danés una caja tienes que enseñarle a la gente y entrenarla ah primero se tienes que sentar y quitar el calzado de arriba hacia abajo y colocarlo en el rack en el lugar de la el lugar y luego después de eso lavarse las manos después de eso lavarse las manos y después ahí sí colocarse el calzado del otro lado o sea la idea es siempre tratar de eliminar la contaminación de los zapatos y de las manos del calzado y de las manos es como más fácilmente tengo este video que les voy a mostrar para que vean este lo pueden ver en el internet lo hizo la gente de cerdos de la página web se llama PIC 333 para que lo vean el enfoque de la página web Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Aquí también hay un doble banco danés y ustedes pueden ver la posibilidad de riesgo que a pesar de que tengo doble banco danés, si esta persona no se sienta más cerca o que el calzado realmente queda de este lado y la persona no está caminando descalza, pues simplemente va a llevar esa contaminación al área que supuestamente se había creado como un área más buffer y realmente esta zona también es contaminada. Entonces, hay que tener el sentido común para si usamos una herramienta no porque estemos colocando una herramienta dentro de nuestras líneas de bioseguridad interna, tenemos que monitorearla, tenemos que entrenarnos a nosotros, nosotros mismos ser los campeones y los líderes de bioseguridad para que las personas le vean el sentido a la bioseguridad. Entonces, seguimos. Este es un ejemplo de tres modificaciones. El doctor Jim Roth es un consultor de postura comercial en el estado de Iowa. Y fíjense, o sea, no era cambiar la estructura, pero redefinir las líneas de bioseguridad. Cuando vino los brotes de influenza aviar en los Estados Unidos, en posturas comerciales en esos tres estados que fueron afectados notablemente, los primeros casos, los casos índices, ingresaron por aves migratorias que tuvieron contacto a través de esos espejos de aguas con operaciones de postura comercial que tenían cercanía a esos espejos de agua o de áreas de humedales. Pero, ¿por qué se diseminó y tuvieron que matar casi 50 millones de aves? Porque simplemente la biocontención de estas operaciones no existía. Y ahora entonces se habla de biocontención. Y aquí entonces, cada unidad de postura comercial tiene un banco danés. Aquí hay un banco danés, aquí hay un banco danés, aquí hay un banco danés. Cada unidad. Y entonces, se hace una definición y luego se dice, bueno, ah, y la recolección de las aves muertas, este es el área de compostaje. Entonces, son dos tareas que se hacen. Una es el último turno, la última tarea que se hace de un turno de la tarde. Se hace la recolección pasando, las aves muertas se están acercando hacia un lugar y simplemente la persona va recogiendo esas aves muertas. Y esa es su última tarea que él hace. O el turno de la, uno de los turnos de la noche a las cinco y media, seis de la mañana, es lo mismo. Su última tarea es recoger las aves muertas, dejarlas ahí. Y esa persona sale por este, esa persona no entra por el filtro sanitario, no sale por el filtro sanitario para evitar una contaminación. Simplemente esa persona ya sale para su casa después de haber hecho su entrega de su ropa y las cosas. Y lo otro, o sea, dos acciones. Lo otro, él veía que los silos, dése cuenta aquí los silos, este es el área de transición, lo que he hablado del área de transición y este es el área donde están de producción. Entonces, es determinar que nuestra área de transición sigue siendo limpia. Y entonces, los silos estaban incluidos dentro de la zona de transición y resulta que entraban los alimentos, los camiones para entregar el alimento a esos silos y podía tener el riesgo de la contaminación de esa zona de transición. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo de redelimitar la área de los silos, de excluirla de la zona de transición y dejarla en el área buffer, un área buffer para los camiones. Entonces, los camiones entraban por acá y entonces ves como el área de los silos está totalmente ahora disminuido. So, sin cambiar muchas cosas, pero redefinir y colocar un protocolo alrededor de eso. Esto mismo, igual, podemos ver que tenemos un área que presumimos no infectada, como les mencionaba, áreas que son de aves más susceptibles con respecto a las áreas de producción. Entonces, yo tengo el manejo de los filtros de sanitarios y el personal y las tareas, que inclusive ahorita con el COVID, no sé, en muchos países también ha comenzado en operaciones a ayudar, especialmente en Brasil y en las plantas de proceso, para hacer grupos de personas que entran segregándolas y eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque entonces las personas están entrando, porque el filtro sanitario tiene que tener un distanciamiento también y entonces hace que nosotros lo ayudemos en la segregación, porque entonces esas personas que están entrando, están entrando con grupos y entonces son los grupos que van a trabajar, por ejemplo, en el Levante y no están compartiendo el mismo ámbito con las personas que van a hacer las tareas de producción. Y se define cómo van a ser el uso de las zonas de los restaurantes, ¿no? Para que si hay áreas de restaurante interno, cómo va a ser el uso para disminuir los riesgos de interacción o con el uso de crocs o de zapatos que sea exclusivo para esas zonas de transición. Entonces, lo más importante es uno definir. Hay dos sitios y el manejo de la mortalidad. Esto estamos colocando aquí las lagunas de oxidación también, pero es solo para colocarles ejemplos. Este más complicado que dice, bueno, tengo la planta de alimentos, ¿cómo voy a hacer? Y tengo la planta de manejo de huevos. Mira cómo lo hizo el doctor Jim Roth. Nada más dijo, ah, bueno, listo, entonces tenemos dos zonas de producción grandes, separemosla con un banco danés, los operadores de acá son exclusivos, se maneja acá y acá de la misma manera, y ellos no tienen nada que ver con, ellos no van a entrar en interacción con tareas con el área de procesamiento de huevo, ni tampoco con la planta de alimentos. Punto. Esas dos medidas precisas y luego se hace la parte del control de movimiento de la composta, cómo va a ser la recolección de los manejos de las aves muertas. Entonces, este es un ejemplo, de nuevo, para este, cómo podemos hacer el perímetro de buffer, de la zona de buffer, los accesos, los puntos de acceso. Nosotros, nosotros debemos de tener, yo cuando, cuando ustedes me inviten a hacer una auditoría de bioseguridad, yo lo primero que le digo al operador es, yo quiero, o al veterinario que me invita, ¿cómo vamos a caminar la granja? Usted dígame cómo la camina, ¿sí? Ese es el primer aspecto para saber si la persona está operando el patrón de riesgos. Quien no tiene un mapa no sabe para dónde va. Cuando nosotros no consultamos un mapa, creemos que sabemos nuestro destino. Aquí también es lo mismo. Tenemos que tener un mapa basados en los riesgos para saber cómo debe ser el flujo interno del movimiento de personal, el movimiento de equipo y el movimiento de tareas, las tareas. Hay, ¿dónde voy a colocar los puntos de limpieza y desinfección? Las estaciones, los filtros, no solamente para, para el transporte externo, sino también para el transporte interno. A veces hay transporte interno entre una operación y ese transporte interno no tiene ningún protocolo, así sea una carretilla o así sea un tractor. Debe tener un protocolo para llevar a cabo limpieza y desinfección y tener una zona exclusiva para hacerlo. El movimiento de la mortalidad, ¿dónde voy, cómo voy a llevar, quién es el encargado de esas tareas, cuándo se hace. Todo eso me ayuda a que yo determine movimientos. Este es para mostrárselos en una manera más gráfica. Este a su izquierda, ustedes tienen el movimiento de personal del área del levante, del área del manejo de huevo y de las dos zonas de producción que tiene esta operación y la composta. ¿Qué hay aquí? Aquí hay un desorden. Aquí estamos formando una población inestable. Cuando nosotros determinamos flujos de acuerdo a las tareas y de acuerdo a los riesgos, de acuerdo a los riesgos se forman las tareas y los equipos de trabajo. Entonces, como les decía, en el caso del COVID, los ha forzado a pensar también eso, que entonces cuando van a entrar por el filtro sanitario, van a entrar en grupos de acuerdo a sus labores que ellos hacen. Los que yo más separaría serían los del levante y los del manejo del huevo fértil. Para que estos totalmente, que son la población resistente, los que manejan la población que son resistente, estoy separándolas totalmente, ¿sí? Para que voy a realmente a estabilizar la bioseguridad interna con la determinación de protocolos de movimientos internos de esos tres factores que les estoy mencionando. Personal, equipo, transporte interno y la mortalidad. ¿Cómo voy a manejar la mortalidad? Y vamos a hablar más de la mortalidad más adelante. Esta es otra manera de verlo. Mira, tengo en una granja real, donde está el compost, donde son los flujos para entrega del gas propano, por ejemplo, entregas del gas propano, entrega del alimento, cómo hago la recolección y el flujo único de la recolección de las aves muertas. Y tengo las líneas de separación total para el manejo de las dos áreas más críticas, el área de producción y el área de levante. El hecho de que esté haciendo composta no quiere decir que simplemente estoy haciendo mi tarea. Hacer la composta es el primer paso para determinar que los desechos, las aves muertas, representan un riesgo más bajo para ser movidas. O sea, tengo que estar seguro que la temperatura y la humedad y el proceso se llevan a cabo de una manera regular. Siempre pregunto, en el caso de compañías que están haciendo estos tratamientos de estos desechos, si están llevando a cabo programas de monitoreo, viendo que la temperatura se esté logrando entre 60 y 70 grados centígrados para hacer la inactivación de virus y bacterias y que la humedad se esté consiguiendo alrededor del 55% o 58%. Y no hay una respuesta favorable. Entonces, ustedes deben de también tener un protocolo, no solamente de cómo hacer la composta, sino cómo verificar, dar un termómetro de profundidad y ojalá también un higrómetro, pero al menos un termómetro, para determinar que los tres sitios de composta, por ejemplo, yo coloco un sitio, al menos seis muestreos, y de uno de un área y otros de profundidad, que las tres capas están logrando una temperatura muy uniforme. ¿Cuál es la variabilidad que estoy logrando? Se están formando, como ustedes ven acá, problemas de lisiviación. Esto crea problemas de humedad, que me da la idea de que está formándose un problema de riesgo sanitario, porque en lugar de fermentación lo que ocurre es putrefacción. Cuando está ocurriendo putrefacción, yo voy a traer organismos, aves rapaces o animales de otro, entonces lo que estoy haciendo todo esto es inseguro. No es bioseguro, sino es inseguro. Entonces, ¿cómo asegurarnos que el material que yo estoy haciendo tiene el monitoreo adecuado y realmente estoy teniendo los resultados adecuados? Como les mencionaba, puedo usar termómetros de profundidad, puedo usar medidores de humedad, y asignar esas tareas cada cuánto se deben hacer semanalmente para tener resultados, y hacer entrenamientos y reentrenamientos para saber que estoy haciendo bien la tarea. Y luego determinar, ¿cuál es el sitio? El sitio, tengo una disposición de un sitio que puedo aislar y entonces estoy trayendo la mortalidad como una tarea definida en donde se están depositando. Cuando hay un evento de mortalidad inusual, ¿dónde se están haciendo las necropsias? ¿Será que necesito asignar que las necropsias sean cerca al lugar de donde voy a hacer la deposición de esos animales? Claro, porque cuando yo tengo un consultor o un veterinario que está haciendo, no tiene que ser en la granja donde estoy haciendo, puede hacerse allá dentro de la unidad, pero debe determinarse un sitio para que disminuya los riesgos de diseminación hacia los otros. Si yo tengo el problema aquí en esta granja, tengo que disminuir los riesgos de este, de este y de este. O sea que voy a recoger la mortalidad a lo último de este sitio para poder llevarlas al sitio de composta y asegurarme que la composta va a ser manejada de manera adecuada. Y la persona, ¿sí? En porcicultura a veces tengo una compañía aquí en Colombia que el hombre que maneja la composta es lo único que hace y él inclusive tiene una entrada y salida única. Bueno, se ve un poco afectado porque su almuerzo lo tiene que tomar solitario, pero es una de las normas de bioseguridad para que también nosotros no estemos originando de que esto se vuelve un factor, esto ya de por sí es un factor de riesgo, entonces estoy disminuyendo el factor de riesgo, pero mal haría yo si todavía saco esos animales sin haber hecho ningún pretratamiento, porque entonces estoy haciendo, no estoy haciendo biocontención, sino que estoy llevando los problemas a mis vecinos o a mis otras operaciones. Entonces, definitivamente yo necesito, esta es la función única de hacer esa fermentación y tratamientos de la mortalidad. Tiene que hacerse, pero tiene que hacerse de una manera biosegura y tiene que haber normas del movimiento y exclusividad de las tareas para tratar de disminuir esos riesgos de movimiento. Igual, entonces aquí les traigo este ejemplo. Entonces, volvemos a lo mismo. Voy a usar el highlighter, el resaltador. Entonces, yo tengo tres zonas acá. Tengo mi zona de levante, tengo mi zona de producción y tengo una zona de lavado, de manejo de desechos. Entonces, lo más importante y crítico acá es cómo hago, primero, lo que decía en rojo de hacer el trazado general de la granja, pero cómo voy a hacer para que dentro de mis tareas y operarios la zona de operación de estos animales, que es la población resistente, cómo voy a hacer para que la población resistente no me implique un desafío para la población más susceptible. Y cómo hacer, por ejemplo, para que todo el problema de insectos y potencialmente de roedores, que se pudiera generar, moscas y eso, de la zona de manejos de desecho, no me represente un riesgo para esta zona. O sea, tengo cercanía, no lo puedo evitar, pero cómo lo voy a hacer y tengo que tener protocolos de procedimientos. Ahí es donde viene la parte de bioseguridad estructural y la bioseguridad de procedimientos de la mano. Aquí tengo otro ejemplo. Entonces, tengo el levante ya demarcado y la área de producción, que es la zona de aves más resistentes, con más problemas bacterianos, o porque ya tienen su inmunidad, ya tienen todas las vacunas, revacunaciones o inclusive revacunaciones donde están cambiando. ¿Cómo hago para que los operadores, el equipo, las vacunaciones, el equipo de vacunadores no me representen un riesgo para mi zona del levante? Esa es la tarea fundamental. Y aquí traigo entonces, basados en algunas de las preguntas que ustedes tienen dentro de sus evaluaciones de riesgos, ¿cuáles serían las otras que yo trataría de incluir para que de pronto las piensen? Se ha hablado que hay una estrategia para manejar las diferentes edades dentro de la granja, ¿sí o no? Y esto va de la mano de bioseguridad interna. ¿La granja cuenta con unidad sanitaria con áreas sucias y limpias delimitadas y funcionando? Excelente. Yo también la acompañaría de lo que les dije. ¿Existe una delimitación clara del área de tránsito y la zona perimetral? O sea, ¿sí hay un área de tránsito delimitada que se está haciendo y hay un área perimetral que es buffer? O sea, el área de tránsito es donde están los empleados moviéndose cuando no han entrado a la nave de por sí, al galpón. Esto es parte de la bioseguridad interna. La granja cuenta con dotación completa, esto hace parte de la bioseguridad interna, pero yo también la acompañaría. Esa dotación de calzado y ropa apoya, ayuda a distinguir las zonas, especialmente hablando de levante y producción, o de el que maneja la composta o las aves muertas del resto, en cuanto a zapatos que usa, protocolo para lavado de las manos. La granja cuenta con sistemas de desinfección de calzado para las diferentes áreas y entradas de galpones. Este es un buen procedimiento, pero la siguiente pregunta basada en lo que es esto, ¿la estructura de ese pediluvio, de ese tapete sanitario, es la adecuada? ¿Se está haciendo lavado y desinfección del calzado? ¿Sí la tiene? ¿El equipo en desuso se encuentra limpio, ordenado y debilmente al basado? Esto es clave para el control de roedores. Me gusta esto porque hace parte de la bioseguridad interna que haya limpieza y orden dentro de las áreas de transición, porque esto es importantísimo para las áreas de transición y que ese equipo en desuso o que se va a usar tenga un tratamiento adecuado para cuando no se está manejando, o cuando se va a usar. ¿Existe un mapa basado en los riesgos? ¿Sí? Esta pregunta no estaba. ¿Este mapa está ligado al movimiento de personal, equipo, transporte, interno, mortalidad y desechos? Esa pregunta no estaba. ¿Cómo es el manejo de la mortalidad? Quizás esta estaba en manejo, ¿no? ¿Se hace o no se hace? Pero no hay... ¿Cómo se hace? ¿Hay un monitoreo? ¿Sí? ¿De ese material? Eso es bioseguridad interna. ¿Cuáles son los datos de registro, verificación, control de la bioseguridad de esta composta para saber que lo estamos haciendo bioseguro? Estos son simplemente ejemplos para aterrizar de pronto los conceptos dentro de lo que ustedes están haciendo actualmente. Y la idea con esto es hacer que exista un sistema de verificación para que el programa de educación continua y entrenamiento tenga un efecto. y veamos qué personal debe estar involucrado, cómo debe ser capacitado y cuáles son los datos que se van a generar. Un día más adelante de pronto si me vuelven a invitar hablamos sobre limpieza y desinfección que es otra cosa donde hacemos lo mismo. Pero esto, por ejemplo, ustedes pueden seguir... Esto ya... Esto no se tienen que reinventar la rueda. Esto ya hay páginas web. Por ejemplo, está la de la Universidad de Ginn. Esto es como ejemplo, pero también en la Universidad de Iowa también lo tienen. Donde hay preguntas exclusivas para definir la bioseguridad externa y la bioseguridad interna. Ustedes pueden usar esos patrones para hacer su propia evaluación y ver si estas preguntas que ustedes tienen, más las que yo les he tratado de agregar, son complementarias a las realidades de cada una de sus granjas. O sea, la bioseguridad interna no es una copia y calca de una granja a otra. Hay conceptos macro, pero al tratar de ejecutarla debe ser una cosa más individualizada y como personalizada dentro de su operación para saber que ese mapa de riesgos es realmente funcional y práctico y está operativo. o sea, que hay operatividad. Hay operatividad de esa parte de bioseguridad interna, de ese manual y de ese protocolo dentro de las labores de manera flexible y aplicable dentro de cada una de las operaciones. Muchas gracias por su atención y espero que les sea de gran provecho. ¡Gracias! 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 Gracias.